Y aquí ve el otro La muchacha, para poder comenzar La bachata, que yo voy a preparar La jarana, pa' que tú puedas bailar A la jala, no falta conseguir La muchacha, para poder comenzar La bachata A la jala es este ritmo Que ya gozan las muchachas Empezaron los tinegers Ya lo bailan a la gata Porque dicen que es muy bueno Es un ritmo pegajoso Y lo bailo a la jala Ya seguro que no gozo Ya está preparado Para gozar Este ritmo es mío Y tú se va a gozar A la gente para bailar Que tú me rime Pone a gozar Para vacilar Que no te evita Que tú no vas Que tú no vas a bailar 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 Dime si te gustó Cocos